Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 se llevará a cabo en Maipú el primer festival infantil de cine Molinos de Papel. La secretaria de Cultura, licenciada Marina Golé, nos cuenta detalles de este festival. Bueno, aquí estamos para invitarlos a todos a vivir lo que va a ser el primer festival de cine infantil de Maipú. El primer festival que se denominó Molinos de Papel. En este festival van a poder recorrer diferentes cortos de animación durante el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Cuatro días a pleno cine, especialmente para la familia y el público infantil. Este proyecto, como bien lo hablamos con el señor intendente y que viene también de las manos de Maipú Cortos, es un proyecto netamente educativo, abarcando toda la franja etaria del nivel primario. Muy importante llegar con todo lo que es el cine, este séptimo arte, a la educación primaria. El cine no solo nos limitamos a lo que es un entretenimiento, que por ahí muchas veces lo que se hace en la estancia educativa, llegan las vacaciones, pasamos una película, termina el colegio, pasamos una película, falta un profesor, pasamos una película. El cine va mucho más allá de una instancia de entretenimiento. Sí, sirve para el entretenimiento, pero a la vez es totalmente y netamente formativo. Desde el punto de vista que crea críticos en los niños, que desarrolla capacidades que ellos tienen que descubrir y los lleva a descubrirla, les amplía el horizonte, les amplía el mundo. Van a espacios de la imaginación, desarrollan otros aspectos de su imaginación. Así que bueno, con este proyecto que creemos que es muy importante, estamos desembarcando en este año 2016 con molinos de papel. Los días de la proyección van a ser a partir del jueves 11, de 2 de la tarde a 19 horas la última proyección. El día viernes va a haber proyecciones en horarios de la mañana, de 10 a 12 y de 2 a 20 horas. Y el mismo día viernes va a haber también un taller del grupo del Can Can Club, que van a venir a explicar, interactuar con los niños. También va a haber molinos de la sorpresa. Bueno, está todo dividido en diferentes molinos. Si quieren retirar los catálogos en la Secretaría de Cultura o en el mismo cine durante estos días para enterarse y ver qué quieren ver. Y el sábado tenemos toda proyección desde las 14 horas hasta las 20 horas, pero a las 18 va a estar el gran estreno de lo que fue el corto realizado en el taller de cine con vecinos de Santo Domingo, Baipú Cortos y Asociación Cine. Se desarrolló durante todo un fin de semana una elaboración de guión y creación donde actúa prácticamente toda la localidad de Santo Domingo con todas las locaciones, los lugares como el bar, la escuela, la plaza, diferentes lugares de Santo Domingo. Ese va a ser el estreno en el momento de la premiación que va a ser el sábado a las 18 horas. Y el domingo ya vamos a tener todo libre desde las 14 horas también hasta las 19, 20 horas que son las últimas proyecciones. Así que los esperamos en familia para compartir, entretenerse y aprender con el cine para niños.